El hombre de los datos. A ver, me parece que Alberto Fernández fue muy concreto en su discurso de Asunción cuando mencionó que hay que arrancar por aquellos que no pueden esperar, por los que menos tienen, para llegar a todos. Pareció bien, muy bien el concepto, en el sentido de que efectivamente estamos viviendo en una Argentina donde al 90% le fue mal en los últimos años, quizás me quedo corto, con lo cual vos podés sentarte con los empresarios y el empresario te puede decir, che, pero yo vendo menos. Sí, claro, pero tal vez tus espaldas, hablo del empresario más grande, tal vez la situación de una pyme es más compleja, pero del empresario más grande puede tal vez esperar un poco más que aquel 40% que necesita básicamente poner un plato de comida mañana en la mesa porque su familia, él, su señora, lo que sea, no tienen efectivamente trabajo. Los datos son muy contundentes en ese sentido, tanto de pobreza como de desocupación, etc. Así que me parece interesante en ese aspecto. Después metodológicamente o las políticas que se van a implementar, bueno, yo comparto que, a ver, tenés que cuidar la macro. Si vos no cuidás la macro, se te descuajeringa el esquema general y después pagás los platos rotos. Porque, a ver, si vos recuperás en términos, no sé, mañana tenés un aumento nominal muy significativo y no tenés una estructura para sostener, contener los precios, para discutir los precios más o menos razonablemente, lo que va a pasar es que es neutra, digamos, van a aumentar los precios y la decisión no benefició a nadie. Ahora, el costo político sí lo tenés. Con lo cual, en eso hay que ser cuidadosos. Dos o tres cuestiones. La primera, yo llevo a Cristalina cuando felicita a Alberto Fernández, etc. Un poco reafirma lo que plantea Alberto Fernández, es decir, bueno, avalar el crecimiento justamente y, sobre todo, atender la demanda social. Yo comparto que, efectivamente, es un tuit, digamos, bueno, acabás de ganar, te felicita, lo que sea, pero eso choca un poco con lo que venía siendo hasta ahora. Con lo cual, ahí hay un tema. Está muy lindo, todo perfecto, sí, tenés que crecer, atender la cuestión social, pero también tenés nuestra deuda. Es un poco lo que decías vos. Bueno. Che, nosotros queremos que nos garpes. ¿Cómo vamos a hacer esas dos cosas? A ver si podemos poner otra vez el tuit de Jerry Rice. Un segundito mientras sigue, Hernán. Y fíjate, no, y la otra cuestión, cuando lo escuchábamos a Guzmán, dice, nosotros queremos tener una relación constructiva con todos, incluido el fondo. Con el fondo, no dice, con el fondo y después con el resto también. No le da un rol particular al fondo. Esto me parece que es central, porque uno de los debates que hay es, bueno, ¿cómo abordás la cuestión de la deuda? Yo comparto con Bocciano que es quizás el tema central. El tema central porque es lo que te permite crecer o no crecer, finalmente. Y la verdad que ahí uno piensa, dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir al fondo a ver si después negociás con el resto? ¿O lo haces al revés? Bueno, Guzmán dijo, nosotros queremos tratarlos a todos por igual. A mí me da esto, corre por mi cuenta, me da la impresión que eso es. Lo del fondo lo pateamos para cuando nos apriete el zapato de los vencimientos y arrancamos por lo que vence con mayor premura, que es lo reperfilado y los acreedores normales. Y la tercera cuestión es el programa nuestro. Mirá, un segundo, antes que pases al próximo porque va en sintonía con lo que vos decís, que es lo que le está diciendo de alguna manera, más allá de que es un tuit amigable y demás. Pero mirá, mirá cómo hace la diferencia, en realidad no la diferenciación, sino que los incluye. Son los tres pilares en los cuales está basado el acuerdo, la negociación por el tema de la deuda. El ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Productivo y el presidente del Banco Central. Es el tridente que obviamente va a tener una negociación vinculada al fondo. El programa es nuestro. A ver, yo retomo algo que decía Alberto Fernández en la Asunción. Fue muy crítico del rol de los técnicos, básicamente del fondo, no dijo del fondo, pero sobrevolaba eso, del rol que han tenido, sobre todo proponiéndole a la Argentina, cosas que la Argentina no podía cumplir, dijo Alberto Fernández. Bueno, nosotros queremos, dijo él, y lo reafirmó Guzmán, un programa nuestro con cosas que sí podemos hacer y que me parece, es cierto, faltan muchas cosas por ver, pero que va en ese camino.